Petróleo 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 es una obra de Lucas Barfus, que es un autor suizo-austríaco. Lo que nos interesó cuando leímos la obra es algo que tiene que ver con una temática que en síntesis podríamos decir que es la culpa del europeo occidental por su afán colonialista a lo largo de la historia. Habla sobre la dominación, la dominación de un sistema, de una clase sobre otra, el sistema capitalista, su codicia, su necesidad de arrasar con todo. Lo que es el poder o los poderíos europeos sobre otras poblaciones o países donde ellos han tallado y han diezmado y han explotado, etc., y que hoy históricamente lo están pagando. Y si bien ese es el tema, todo el conflicto se centra en el interior de un personaje femenino, que es Eva. Es una mujer que está atormentada, de alguna manera simboliza los tormentos de todo ser humano, que está en un lugar cerrado. Ese es un poco también la cárcel interior en que los personajes viven, pero sobre todo Eva, que a mi entender representa lo que es la codicia en el ser humano. A propósito, esto está detestable, recibelo. Discúlganme. No, yo no me imagino lo que uno tiene que hacer para cocinar un pollo tan horrible. La obra discurre por tres planos diferentes. Tenés uno que es el real, que es lo anecdótico, lo que sucede. Tenés otro que es el onírico y tenés otro que es el mágico. Y esos tres planos se entremezclan. Yo creo que esta es una obra que no te la da fácil, tenés que pensar mucho. Y eso es muy bueno, porque te hace razonar y palpitar con estos personajes cada cosa que dicen y que viven. Mi personaje es un individuo que busca de alguna manera hacerse rico, conseguir dinero. Y como tanta gente que busca dinero, va perdiendo de algún modo la felicidad, todo lo que posee. Mi personaje que es el ingeniero, de alguna manera, por muchos momentos se ve como menospreciado por su compañero o por su amigo. Hace tres años que estoy trabajando sin remuneración ninguna. Sentimos la necesidad de ubicarlo en un lugar geopolítico. Encontramos una civilización nómada que se llama los nenets, que viven en el norte de Siberia, y dijimos que era ahí, que esta obra era ahí. Es una obra que propone muchas incógnitas, muchas cosas para pensar, es muy reflexiva. Toda obra debe entretener. Esta entretiene, pero además, tener una atención intelectual. Y que además, desgraciadamente, es algo que lo estamos viviendo en este mundo de hoy. Y lo van a encontrar. Lo van a encontrar cuando leen el diario, cuando ven un informativo. Muchas veces tratan estos temas. Que toca algo que tiene que ver muchísimo con nosotros, como latinoamericanos. La deuda histórica que Europa tiene con todos aquellos pueblos a los cuales ha invadido, ha saqueado. El ver que vamos por un camino muy peligroso en que la humanidad se está derrumbando, se está deshaciendo y que no encuentra salida. Yo creo que en el campo morfogenético está presente eso de haber sido invadido. Solo por eso, esta obra es un alegato, es una denuncia. Y vale la pena, yo creo, que compartirla y hacer la carne, vivirla intensamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!